Bueno chicos, le compré esto a mi gato Para que tenga un lugar donde dormir Claro chicos, que chévere Oh Michi, oh que sucede Ella es su hija la rara, ¿verdad? Si ¿Por qué no eres una niña normal? Comienza un video de memes random Los subs Vamos a cantar chicos Alguien sabe Michi Así ha estado mi día Fui a prisión Perdí a la chica de mis sueños Y me dieron una golpiza de lo lindo Ah, lo olvidaba Voy cayendo a mi muerte Y se murió El 6, universo 7 6 Pingüino de managacanes Sech De la WWE ETC Sech Ratoactuil ETC ETC Ahora tú Cambio ¿Estás diciendo que existe un multiverso? Métete esto por la nariz Y vas a flotar Dijo el Pennywise ¿Cuánto cuesta dejar de ser machista? ¿Respetar a las mujeres? 0 centavos ¿Dejar de sexualizarlas? 0 centavos Cuestionar tus comportamientos 0 centavos No insistir cuando no te corresponden 0 centavos Nada Nada No sentirse superior 0 centavos Sale un total de 0 centavos ¿Te parece? Vale Reservando mi puesto en el infierno Luego de reírme de un meme ofensivo Siento haberme reído No pude evitarlo Y en otras noticias random Y en otras noticias random Hola Charlie Iphone 12 No incluirá cargador ni audífonos ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Mi celular dañándose en plena cuarentena ¿Te parece que somos listos? Mi mamá Ve a la tienda Yo Claro Que se muere el guapo Como siempre Yo ya no quiero ser tan bello Conspiranoico No quiero vacuna del corona Porque seguro que tiene un microchip para espiarnos Su teléfono móvil Es cierto Le grito a mi perro desde el techo Mi perro ¿Diosito? Diosito ¿Diosito eres tú? ¿Eres tú Diosito? Te mentí No tengo Netflix Abre tu biblia En Salmos 23 Todos los hombres No, no Todos los hombres Todo el tiempo Todos los días De hecho ya es hora El estreno del Iphone 7 Sin entrada para audífonos Iphone 10 Sin botón de inicio Iphone 12 Sin cargador ni audífonos Iphone 13 Sin celulares Solo una caja Cuando ellas van a Japón Cuando ellos van a Japón De veras se pasan Te amo con todas mis fuerzas Que romántico Que romántico Frases que enamoran No te parece eso Excitante La suma de todas las fuerzas Es igual a cero Mentira Mentira No se espiente el amor No hay amor en este lugar Cuando termines esta copa Te voy a invitar a salir Tengo novio No me has entendido Vamos a cerrar Largo Largo De hecho Apple esta ayudando Mucho al medio ambiente Al no incluir cargador En el Iphone 12 Tus calzones Viendo como quieres comprar El Iphone 12 Pero que estas haciendo Pedazo de bestia Chicos Me compre mi nuevo muñeco De Dragon Ball Goku chicos Goku ¿Qué pasa aquí? Que alguien me explique Que alguien me explique chicos Ahora que hago Esto es una porquería Mira bro Fanta Fantasmático Wey Ya te deposité Los 10 millones de pesos Por favor Devuélveme a mi esposa Y a mi hija Por favor Fantasmático Está buena Está buena Buen chiste Si Fue bueno Y en otras noticias random 2 1 Zoom Me ponen un doble tempo Y empecé mi parrafada Para demostrar Talento Y una rima De la nada El estiro como el Feminismo En la pantalla chica El zorro Vuelve a la TV Como la zorra ¿Qué? ¿Qué mala palabra elegiste? Camiones mimiendo Allá Allá ¿Qué ha pasado? Borrame Elimíname Y bloqueame Pero salimos en Google Maps Recupérate de eso Pedazo de chatarra Ete sech Ete sech Devuelve Otra vez Devuelve a mi esposa Ete hijo Ete hice la transferencia De 10 millones de pesos Ete sech Está bueno Está bueno Ete sech Mi gato a las 3 AM Dejándome una rata destripada En mi cama Sir Shrek Os ruego que aceptéis esta prenda Como muestra de mi gratitud Top 10 ataques aéreos Captados en cámara Elegir tu género Sin selección Hombre Mujer A género Bigénero Cisgénero Género no fluido Género no binario ¿Qué? ¿Qué? Intersexual Pangénero Trans Dos espíritus ¿Qué? ¿Qué acabo de leer? ¿Qué acabo de leer? No tengo idea ¿Qué es esto? ¿De qué me estás hablando? ¿Se come? ¿Están tratando De asaltarte? Di que no Legalmente Nadie puede llevarse Tus bienes Sin tu consentimiento Así que ya saben Cuando alguien te quiere robar Di que no ¿Así de fácil? ¡Sí! Dame todo tu dinero No Chao Vaya dato Es la esquina del Cagüel Vaya dato Perturbador Igualita Igualito Estoy viendo doble Cuando tu compañero de escena Te besa con lengua Respóndeme algo Dime quién lo hizo El hombre araña O Peter Mi mamá No hagan puya Mi futuro abogado Está en sus clases virtuales Yo No, no Qué orgullo Te patearé el trasero ¡Suscríbete al canal!